Murfiología doméstica. Ley de Orrilli sobre la cocina. La limpieza es algo casi imposible. Siete reglas del desorden en la cocina. Primera. Los aparatos multiusos no cumplen adecuadamente ninguna de sus funciones. Corolario. Cuanto más caro sea el artefacto, menos se usará. Segunda. Cuanto más sencillas sean las instrucciones, por ejemplo presionar aquí, más difícil será abrir la caja. Tercera. Si encuentra una receta de su abuela en un libro viejo, el ingrediente más importante será ilegible. Corolario. Descubrirá que es ilegible solo después de haber mezclado todos los demás ingredientes. Cuarta. Una vez que se ha estropeado el guiso, cualquier cosa que añada para arreglarlo lo empeorará. Quinta. Siempre recibirá albanzas por el plato más fácil de preparar. Ejemplo. Si hace pato a la orange la felicitarán por las patatas asadas. Sexta. Su invitado será alérgico al único ingrediente que le costó trabajo encontrar. Séptima. Cuanto más tiempo y energía dedique a preparar un plato, más posibilidades tiene de que sus invitados se pasen la comida comentando que han tomado en otros sitios. Leyes del trabajo de la cocinera. Primera. Si no recuerda si ha sacado la carne del congelador, es que no lo ha hecho. Segunda. Si no recuerda si se ha dejado la cafetera enchufada, es que sí se la ha dejado. Tercera. Si no recuerda si tiene que comprar pan y huevos, es que no quedan. Cuarta. Si no sabe si tiene suficiente dinero para invitar a su familia a comer fuera, es que no tiene. Leyes de Alice Hammond sobre cocina. Primera. Los souffles suben y la crema queda bien batida solo para la familia y para los comensales a los que se ve obligada a invitar. Segunda. El huevo podrido será el que ponga en la masa del pastel. Tercera. Cualquier utensilio que acaba de poner en el lavavajillas lo necesitará inmediatamente para otra cosa. Cualquier taza de medida que haya empleado para un líquido la necesitará inmediatamente después para un ingrediente seco. Cuarta. El tiempo que se tarda en consumir una comida es inversamente proporcional al tiempo que usted invirtió en prepararla. Quinta. Haga lo que haga de cena, alguien lo habrá tomado a la hora de comer. Ley de la fiesta. Cuantas más cosas prepare, menos comerán los invitados. Ley de la señora Wheeler. Se puede comer cualquier cosa siempre que se parta en trocitos muy pequeños. Ley de Fasner sobre las tareas domésticas. Siempre se cortará un dedo con ese cuchillo mal afilado que no servía ni para el pan. Regla de Hamilton para limpiar la cristalería. La mancha que está limpiando siempre está al otro lado. Corolario. Si está en el interior, quedará fuera de su alcance. Definición de Fasner. El trabajo doméstico es eso que no se nota a no ser que no se haya hecho. Ley de Jiger. Las lavadoras solo se rompen cuando están funcionando. Corolarios. Primero. Todas las averías suceden el día de descanso del fontanero. Segundo. El precio de la reparación se obtiene multiplicando el precio de su abrigo nuevo por 1,75 euros o el de una lavadora nueva por 0,75 céntimos. Ley de Walker sobre el trabajo doméstico. Siempre hay más ropa para lavar que ropa limpia. Refutación de Clive a la ley de Walker. Si está limpia, no es ropa. Ley de Scoff. Un niño nunca derramará nada en un suelo sucio. Ley de Van Roy. Un juguete irrompible sirve para romper otros. Leyes de Whistling sobre el comportamiento de la progenie. Primera. Cualquier niño que habla sin parar en casa, se niega obstinadamente a abrir la boca cuando se le pide que diga una gracia delante de las visitas. Segunda. Cualquier niño introvertido y tímido escogerá un lugar público y lleno de gente para ensayar a voz en grito su nuevo vocabulario, coño joder etc. Leyes de H. Fisch sobre el comportamiento animal. Primera. La probabilidad de que un gato como no tiene nada que ver con el precio de una lata. Segunda. La probabilidad de que un animal doméstico organice un escándalo, porque quiere entrar o salir, es directamente proporcional al número e importancia de los invitados. Corolario de Fisch sobre los adolescentes para la ley de Parkinson. El estómago se expande hasta alojar cantidades ingentes de porquería. Principio del plátano. Si compra plátanos o aguacates antes de que estén maduros, no quedará ninguno para cuando estén maduros. Pero si los compra maduros, se pudren antes de que nadie se los coma. Ley de Balan sobre la relatividad. La duración de un minuto depende del lado de la puerta del baño en que se encuentre. Posturado de Brit sobre las plantas. La esperanza de vida de una planta es inversamente proporcional al precio y directamente proporcional a la fealdad de la misma. Primera ley de Market sobre las reparaciones domésticas. La herramienta que necesita es exactamente la que no tiene a mano. Segunda ley de Market sobre las reparaciones domésticas. El primer repuesto que compre no será del tamaño adecuado. Tercera ley de Market sobre las reparaciones domésticas. Encontrará la herramienta que ha pedido inmediatamente después de comprar otra igual. Ley de Malón sobre las tareas domésticas. Si espera al fontanero durante todo el día, se estará todo el tiempo metido. Si sale cinco minutos, cuando llegue ya se habrá marchado. Ley de Minton sobre la pintura. Todas las pinturas, sea cual sea su composición, se adhieren permanentemente a cualquier superficie, preparada o no, si caen sobre ella accidentalmente. Ley de Kidman. Los diálogos babosos suelen gotear de la pantalla de la televisión. Ley de las reposiciones. Si ha visto sólo una vez una serie de televisión, cuando la vuelva a ver será una reposición del mismo capítulo. Leyes de Houn sobre programación de televisión. Primera. Si sólo hay dos programas que merece la pena ver, serán a la misma hora. Segunda. El único programa que merece la pena ver lo suprimirán. Tercera. El programa que ha estado deseando ver toda la semana estará codificado. Principios universales de vez. Primero. Siempre suena el teléfono cuando usted está al otro lado de la puerta y no encuentra las llaves. Segundo. Cogerá el aparato justo a tiempo para oír colgar a quien llama. Problema de Kovac. Cuando se equivoca al marcar, nunca está comunicando. Aplicación de Ryan a la ley de Parkinson. El número de cachivaches aumenta hasta superar el espacio disponible para guardarlos. Principio de la piña. Es imposible separar las partes mejores de las malas. Acción va de Otul. Un niño no es suficiente, pero dos son una muchedumbre. Relatividad para niños. El tiempo pasa más despacio en un vehículo que se mueve a toda velocidad. Dilema de Diner. Las corbatas limpias atraen la sopa. Ley de Thyssen sobre gastronomía. La dureza de la mantequilla es directamente proporcional a la blandura de la tostada. Teorema de Bell. Cuando un cuerpo se sumerge en agua suena el teléfono. Ley de los supermercados. La calidad de la marca de la casa es inversamente proporcional al tamaño de la cadena de tiendas. Ley de la bolsa de la compra. La chocolatina que pensaba comerse por el camino siempre está en el fondo de la bolsa. Principio de Woodside sobre la compra. La bolsa que se rompe siempre es la de los huevos. Principio de Stitzer sobre las vacaciones. Cuando esté haciendo el equipaje, meta la mitad de la ropa que había pensado y el doble de dinero. Ley de Snyder. No se puede hacer nada en un solo viaje. Ley de Esther. A la persona más exigente siempre le tocará la taza de café desconchada, el vaso con restos de pintura de labios o el pelo en la sopa. Ley de Pope. Los platos desportillados no se rompen. Principio del animal doméstico. Se ponga al lado de la puerta que se ponga, siempre estará donde no debe. Ley de Boren sobre los gatos. En caso de duda, lávelo. Ley de Horowitz. Siempre que ponga la radio, escuchará las últimas noticias de su canción favorita. Ley de Zellman sobre la recepción radiofónica. Su radio de pilas no sintoniza la emisora que más le apetece escuchar. Ley de Gerard. Cuando tiene fondos en la cuenta corriente, tardan dos semanas en pasarle los cheques. Cuando no tiene fondos, se los pasan en el mismo día. Principio de Seymour sobre inversión. No invierta nunca en nada que coma. Última ley del diseño de productos. Si no lo puede arreglar, tírelo. Ley de Pantuso. El libro por el que acaba de pagar 75 euros saldrá mañana en edición de bolsillo. Leyes de Riley sobre las leyes de Murphy. Primera. Las librerías que tienen el volumen 1 no saben nada del volumen 2. Segunda. En las librerías que tienen el volumen 2 se les ha agotado el volumen 1. Tercera. Ed Murphy no conoce la existencia de ninguno de los dos libros. Ley de Bail sobre el valor. Cuanto más caro es un artefacto, más lejos está el taller de reparaciones. Leyes de Murray. Primera. No le pregunte nunca a un peluquero si le hace falta un corte de pelo. Segunda. No le pregunte nunca a un vendedor si su precio es ajustado. Ley de Glazer. Si la etiqueta dice talla única, le quedará fatal a todo el mundo. Reglas de Goldenstein. Primera. Contrate siempre a un abogado rico. Segunda. No le compre nada a un vendedor rico.